Por fin, la respuesta a la pregunta que todo el mundo se hace ¿Cómo encuentro el tiempo 1 dentro de la salsa? ¿Cómo, cómo, cómo lo hago? Yo soy Jonah, bienvenidos a mi canal Quédate acá, quédate acá, acá, acá Y en 5 segunditos te digo cómo encontrar el tiempo 1 dentro de la salsa Hola mi gente, bailadores y bailadoras del mundo Yo soy Jonah, bienvenidos a mi canal El día de hoy vine a hablarte de un punto muy, muy, muy importante Para nosotros los bailadores, para todos Bachata, salsa, el que sea Tenemos que saber encontrar el tiempo número 1 dentro de la música Pero antes, si quieres un poquito más de información Y si esta información te va a ser útil a ti Te pido por favor que te suscribas, actives la campanita Le des un buen me gusta Y me des en los comentarios si crees que esto te va a ayudar a ti o no Y al final me dices si te ayudó o no Entonces, vamos a empezar por lo más básico ¿Qué es el tiempo 1 y por qué es tan importante? El tiempo 1 es lo que nos va a guiar a nosotros como bailadores y saber sobre todo cuando empezar a bailar Eso, ya va a ser nuestra guía para saber cuándo empezar a bailar y cómo hacerlo Es lo más sencillo que hay También te van a decir que es el tiempo más fuerte de una frase musical También es cierto Pero porque es importante, porque es que nos guía a nosotros los bailadores para empezar a bailar ¿Cómo encontrar el tiempo 1 dentro de la música? Para empezar, ponte cualquier canción en tu reproductor Ahora, trata de aplaudir el ritmo más básico y constante que tenga esa canción Si lo estás haciendo Felicitaciones, estás marcando el pulso ¿Qué es el pulso? Es el corazón que va a tener esa canción Es un ritmo constante Que marca el tiempo de la canción La velocidad en la que suena ese tiempo, esa pulsación, se le va a conocer como tempo Que es la velocidad Puede ser a 60 bpm, a 90 bpm o a 120 bpm Si te fijas, se nombra igual que las pulsaciones cardíacas en pulsaciones por minuto o en beat por minuto Ahora, eso lo tengo que conseguir y ya lo conseguiste porque eso es súper sencillo Te pones cualquier canción y empiezas a ir a tratar de encontrar la base Tuk, 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 super Ahora lo segundo que tienes que hacer es encontrar esa pulsación o esa pulsación que suena más fuerte Que destaca Normalmente la vas a conseguir cada 4 pulsaciones o cada 8 pulsaciones o cada 16 Pero normalmente va a ser un número múltiplo de 4 Si, lo vas a conseguir así Entonces ya, ahora que viene El tercer paso va a ser un poquito más complejo Que va a ser identificar la pulsación más fuerte que te dé el inicio de una frase Esa pulsación que tú digas Desde acá hasta acá Y luego viene otra pulsación Y desde acá hasta acá Viene un ritmo constante Cambia Es decir, lo pongo sencillo Va a sonar un Tum, 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 tum Tum, 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 tum 4, 5, 6, 7, 1 1, 2, 3, 4 Va a ser así Encontrar el pulso mayor El que me va a dar a mí la base de esa frase musical Pero ¿Cómo lo aplico yo a la salsa? Se supone que si estás viendo este video Eres bailador de salsa O estás interesado en formarte como bailador ¿Sí? Entonces, te lo digo rapidito Lo primero que tenemos que conocer nosotros es nuestro básico de bailador Y si no lo sabes te lo dejo por aquí, por aquí, por aquí, por acá Donde sea, pero va a aparecer una etiquetita Una etiqueta que te va a llevar a uno de mis videos Que es donde yo te explico a contar Y cómo se cuenta el ritmo del bailador ¿Sí? O sea, lo cuenta a nosotros Pero bueno, si ya te viste ese video O si ya lo sabes Estás claro que contamos desde el 1 hasta el tiempo 8 Eso es súper sencillo Bailador le contamos 1, 2, 3, 5, 6, 7 Normalmente la salsa la contamos así Porque bailamos en el primer tiempo de cada compás Entonces ¿Cómo está compuesto nuestro básico? Nuestro básico está compuesto desde el tiempo 1 hasta el tiempo 8 Nuestro básico está compuesto por dos mitades La primera mitad es un compás La segunda mitad es otro compás Por lo tanto, cada compás tiene cuatro tiempos cada uno ¿Sí? La suma de estos dos compases son los que hacen la frase Y la frase es la que nos lleva desde el tiempo 1 hasta el tiempo 8 Y ahora, pero ¿por qué es importante saber que un básico de nosotros está compuesto por dos compases musicales? Porque si te fijas, tenemos dos compases de cuatro tiempos Lo que implica que tenemos un 1 en el primer compás Y tenemos un 1 en el segundo compás Entonces, dentro de una frase, nosotros Los músicos Nos están marcando dos veces un 1 Y nosotros tenemos que saber identificar cuál de esos 1 Es nuestro 1 para empezar a bailar Y ahora, me estás enredando, me estás volviendo loco Calma, pueblo Te lo pongo facilito Lo primero que vamos a hacer es dividir esos ocho tiempos en dos franjas La primera franja van a ser los tiempos fuertes Que son los números impares Los números impares serían el tiempo 1, tiempo 3, tiempo 5 y tiempo 7 Y luego tenemos la segunda franja Que va a ser la franja de los números pares La franja de los tiempos débiles Tiempo 2, tiempo 4, tiempo 6 y tiempo 8 Y ahora sé que tengo tiempos fuertes Que son los impares Sé que tengo tiempos débiles Que son los pares Ahora, ¿cómo me sirve eso a mí? Para yo poder encontrar el 1 en la salsa Está bien, ya tenemos nuestra base Ahora vámonos al siguiente lado Que serían los instrumentos musicales Tenemos dos familias La familia de los instrumentos melódicos Y la familia de los instrumentos rítmicos Los instrumentos rítmicos Lo que nos van a dar a nosotros es la base Nos van a marcar la base De todo lo que vamos a bailar nosotros Nos van a marcar el tiempo Nos van a marcar los medios tiempos Y nos van a marcar los dobles tiempos ¿Ve? Y tenemos los melódicos Que son los que nos van a hacer Le van a dar todo el sabor a esa base La base es la que nosotros nos vamos a guiar Es la que nos va a marcar a nosotros sobre todo El pulso, nos va a marcar el tempo Nos va a dar nuestra base Pero, ¿qué pasa? Ahí vamos a encontrar Y nos podemos confundir entre el 1 Entre el 5 Entre el 3 Y entre el 7 Que son los pulsos fuertes Que son los que más resaltan Pero, ¿a qué le tengo que prestar mucha atención? A los melódicos ¿Cuáles son los instrumentos melódicos? Primeramente, la voz del cantante Segundo, las trompetas Tercero, podemos agregar ahí el piano O el teclado Fíjate bien que siempre en la salsa Cada instrumento que parte Va a partir en el tiempo 1 Cada vez que parte un piano Parte en el tiempo 1 Cada vez que parte una trompeta Parte en el tiempo 1 ¿Sí? Y el cantante normalmente va a partir en el tiempo 1 Entonces, con esta información Creo que ya puede quedar un poquito más claro Lo primero que tengo que hacer Es estar pendiente de la pulsación De ver ¿Dónde está? ¿Dónde está el ritmo constante dentro de esa canción? Lo segundo que tengo que hacer Es identificar los tiempos fuertes Ah, aquí está Súper Ya, aquí sé que está el fuerte Ahora Para saber si es el 1 De verdad Tengo que estar pendiente de los instrumentos melódicos Cuando entra el cantante Cuando hay un ponche Cuando revienta la música Normalmente la melodía te va a dar todos esos Te va a resaltar todos esos cambios Todos esos cambios rítmicos De pronto tú ves que la música tiene un son Cambió Normalmente va a cambiar en el 1 Normalmente ¿Sí? Ahora Los rítmicos sí me ayudan Me ayudan mucho La campana por lo menos para mí Es uno de los rítmicos Ya que me va a marcar Casi siempre los tiempos fuertes Me va a marcar el 1 El 3 El 5 Y el 7 Entonces ya yo sé que si estoy bailando Y suena la campana Y estoy marcando mi tiempo 1 Y suena la campana Marco mi 3 Y suena la campana Y digo Por lo menos dentro de los fuertes Estoy Ahora Si sumado a eso Escucho Y toda la armonía Se concentra En un mismo punto Y cuando se concentra Yo piso el 1 Pum A Ya sé que ese es mi 1 ¿Sí? Espero que estos consejos Te hayan ayudado a ti Aunque sea un poquito aclarar Recuerda que no es fácil Explicar cómo encontrar el tiempo 1 Normalmente tú preguntas Y te dicen Eso se siente Sí, pero dame un poquito de guía ¿Ya? Espero que te haya servido Y si alguno de estos consejos Te ayudó a encontrar el tiempo 1 Dentro de la salsa Te sugiero que le des aquí abajito Le des a suscribirte Activo en la campanita Me dejes un comentario Y me digas Jonah, ¿de verdad me sirvió? O Jonah Me dejaste peor ¿Ya? Y eso Nos vemos entonces en la próxima Igualmente estaré subiendo videos Contando otras canciones de salsa Ahí sí estaré yo contando 1, 3, 5, 7 Y ayudándoles sobre todo A descifrar cada parte De una canción de salsa Así que si vienen pronto Muchos, muchos, muchos videos Que te van a ayudar a ti A repasar tus pasos básicos Y sobre todo A mejorar tu oído musical Con la salsa Esto fue todo por hoy Yo soy Jonah Social Dan Gracias por estar conmigo Y por regalarme unos minutos de tu tiempo Chao, chao Chau Chau